Bueno, impactante, sin lugar a duda, obviamente estamos a la espera de una explicación categórica respecto a de qué se trata este último descubrimiento. ¿Por qué ha, obviamente, levantado, obviamente, una gran cantidad de polémicas? Es porque son tres las que se encontraron. Más tarde podemos llegar a entender si esto es un producto de una formación completamente natural o si derechamente esto es artificial y construido por el hombre o por quien sea. Porque las tres están en exacta igual proporción que las pirámides de Egipto, que eso, a buen entendido, obviamente, son colocados ladrillo tras ladrillo y están, obviamente, en la misma ubicación también, apuntando a una constelación en particular. Ahora, aquí viene un dato interesante. Fíjense que esto también, no exento de polémica, yéndonos a las pirámides de Egipto y, obviamente, también a la Esfinge, de repente empezaron a ver que había unos sistemas de erosión muy extraños. Entonces, sin mostrar la fotografía entera, un experto, obviamente, arqueólogo, mostró, obviamente, primeros planos del problema de erosión en la Esfinge y comenzó a preguntarle por el experto, ¿esta erosión por qué? Sin decirle dónde era la foto. Eso es por agua, claramente. O sea, no, no es nada más, es agua. Entonces, cuando le mostraron la foto entera y mostraron la Esfinge, le decían... Entonces, la Esfinge fue hecha antes que las pirámides, no son del mismo periodo, y era cuando había océano en el desierto del Sahara, por ejemplo. Entonces, no fue construido por los egipcios, sino que solamente cuando se encontraron con esto, decidieron construir las pirámides. Y si es que había una civilización antes, de 5.000 años antes de Cristo, ¿qué capacidad y qué civilización de la cual no tenemos idea? Eran capaces de construir estas enormes, digamos, verdaderas figuras gigantescas, apoteósicas, en pos de sus dioses, faraones, en fin. Y cuando vemos estas pirámides, y que se termina de probar que es real, decimos... Entonces, la hicieron cuando la Antártica no estaba congelada, porque si ustedes no sabían, antiguamente, y como muestra el mapa de Piri Rezo, un verdadero misterio, antiguamente la Antártica no tenía hielos tampoco. Entonces, quizás hubo una civilización del cual no tenemos idea y que llegó a ese nivel, digamos, de evolución. Tengo un dato muy freak, porque yo era muy fanático de los Thundercats, de los felinos cósmicos. Y es la misma representación de lo que tú estabas hablando. La esfinge en su castillo del cubil felino y la pirámide de Munra, efectivamente, está basado en esa misma, ¿cómo se llama? Historia. Claro. La problemática grave de esto es que no te acuerdas, o acordémonos de que las proporciones sacadas, digamos, a través de los años, la palabra lo dice, es proporcional a la historia. O sea, nosotros estamos hablando de 4.000 a 5.000 años antes de Cristo con respecto a Egipto, pero cuando se empiezan a descubrir este otro tipo de cosas, hoy día con la tecnología, más acompañado con lo satelital, que lo ve de otra manera, con otro ángulo, con medidas mucho más exactas que la que el hombre, con su instrumental en tierra, ha podido sacar, ya están diciendo que nos saltamos de 4.000, entre 4.000 y 5.000, nos estamos saltando a 10.000. A 10.000 años. A 10.000 años. Entonces, debemos entender históricamente de qué posición estaba el hombre en esa condición. No era capaz de construir algo así. Hay muchas personas que a través de nuestras redes sociales también se preguntan, porque ayer hubo un fuerte sismo de 7,3 grados de cala rígida en la Antártida. Levantando olas de 8 metros, perdón. Olas de 8 metros, efectivamente. Bueno, producto de estos sismos, en la Antártida. Sí, señor, producto del derretimiento, obviamente, por el calentamiento global, digamos, estas pirámides que han estado en escondidas, en los hielos, ya entendemos a buen sabión, digamos, entender si esto va a ser finalmente determinado como completamente natural o fabricado de forma artificial. La pregunta... Recién se pudieron ver productos de eso. Claro, la pregunta es, ¿este terremoto de la Antártida no nos influye a nosotros? No, de hecho, qué buena pregunta, cuando hay un terremoto en la Antártida es cuando se amortigua cualquier otro sismo, según los estudios que hace, ya sea Huelvo Redalero, Frente Fantasma, en el continente. O sea, cuando se desvía algo y tiembla, en este caso, claramente, terremotos fuertemente en la Antártida, es porque quizás iba uno al continente, pero fue desviado y ya, obviamente, hay mano. Cortito, cortito. Nada más, esto reafirma lo que estuvimos diciendo, Julita, del cambio climático, porque gracias al cambio climático era el derretimiento de los hielos. Claro, descubrimos los terrenos. Están dejando estas puntas al aire que antes, evidentemente, no se podía ver. No, hubieran pasado acá, hubieran pasado por montañas completamente cubiertas de hielos, nieve, nieve eterna, y hoy día, que obviamente, vuelven a aparecer. Un verdadero misterio que todavía está, obviamente, en proyecto de investigación. Así es, pues mañana vamos a entregar más detalles de esto, pero Jean-Philippe, hasta hoy día, nos acompaña. ¡Oh!